Son fuertes, un partido para mí no encerrado, con muy pocos manos a mano, casi nada, y el equipo se comportó maravillosamente. Imagino que siguieron con atención el partido entre Colombia y Chile, la derrota de Colombia, para el uno es inesperada. ¿Eso nos motivó aún más jugar con el resultado justo? ¿Fue una ventaja finalmente para ustedes? Bueno, para nosotros nada de inesperado en esta posición. Yo pienso que el interés del equipo ha sido muy parejo. Y eso se ha demostrado, y nosotros jugamos de partido, como si fuera la final, jugamos todos los partidos, lo que le pedimos a los jugadores y que lo han cumplido, mérito total de eso. Con el Mundial ya en la mano, ya clasificado para banquillar, ¿cómo espera la próxima fecha y se sueña con ganar el sudamericano, quedarse con ese título? Muy motivados. Nosotros estamos muy motivados porque es una final que hace 42 años y Paraguay no puede acceder a un campeonato convenio. Son 20, los muchachos están contentos, todos están bien, gracias a Dios, y es una oportunidad para meternos en la historia del fútbol para hoy y para conseguir el campeonato, para llevar uno de los mejores torneos de todo el día. Rodrigo, debemos preguntar, ¿cómo viviste cuando se cobró el penal en contra y si favoreció este partido por una clasificación en el bolsillo? La verdad que en un partido donde ya sabíamos que estábamos complicados para el Mundial no, pero teníamos en la cabeza, es más, no tenemos hasta ahora en salir campeón, así que nada, entramos con mucha gana para este partido y bueno, lo despegamos por un momento de tensión que bueno, por suerte no entramos para afuera. Víctor, si nos podés explicar, ¿qué buscaste con los cambios que hiciste en el partido? Y bueno, generalmente con los cambios siempre tenemos que mejorar, mejorar en el juego, mejorar en la marca, el ámbito de todo el equipo, que es un partido con la agencia un poco pesada, y como por el que venimos muy seguido, tenemos que hacer una rotación en el equipo titular, para dar el esfuerzo de los jugadores, los que estamos respondidos bien. Y siempre busco mejorar, mejorar, arretar ciertos problemas que uno puede tener, que podría tener, más, algunos como prevención y otros para buscar la manera también acelerada en el avión.